Algunas personas que poca idea tienen de lo que es un ejercicio demoscópico serio, es decir, una encuesta, ya dan como inevitable triunfador en la elección presidencial del próximo año, del año 2018, al señor López. Yo no sé en qué se basan ellos, si tienen algún pacto con Walter Mercado o el profesor Sellagro o Madame Sassou, pero quiero recordarle a usted, seguramente ya lo sabe, que las encuestas no son ejercicios de pronóstico para determinar quién será el ganador mañana o pasado en esta o en aquella contienda electoral. Una encuesta es un ejercicio que nos dice cuál es la situación en un punto muy preciso en el tiempo, nada más. Allá aquellos ingenuos que quieran extraer conclusiones y elaborar pronósticos con base en una encuesta, se van a equivocar rotundamente. Pero ahora vayamos al centro del asunto. ¿Va a ganar López Obrador la elección del año 2018? Yo le voy a decir ahorita algo en lo cual estoy firmemente convencido, de lo cual estoy firmemente convencido. Por tercera vez, y espero que sea la última, será derrotado. No sólo por sus posiciones acedas, caducas, retrógradas en materia económica, sino por la inteligencia de usted como elector. Hay algunos, muchos, que subestiman la inteligencia del elector mexicano. Por el contrario, yo respeto su inteligencia, su capacidad de decidir acerca de lo que realmente le conviene. Por eso, esos electores que ahorita no opinan al respecto, sino que están persiguiendo esa inasible chuleta, están trabajando, están sobreviviendo. Y el año próximo, el día de la elección presidencial, van a votar por el mejor de sus intereses, que no es López en la presidencia de México. Muchas gracias, y lo espero aquí en la próxima cápsula en 724.